Por no cumplir con el principio de paridad de género vertical, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, modificó la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, PRI, del listado de candidaturas de representación proporcional para la elección de diputación local. Con este cambio, Alejandro Leal Tobías, exsecretario general de gobierno, posicionado en primer lugar y considerado un político casi siempre obsesivo con el triunfo, pasó a segundo sitio. Lo bajaron, los astros dejaron de alinearse a su favor. La suerte no le ayudó en esta ocasión, pues Marta Rangel Torres va en la primera posición. Ante la resolución del cuerpo colegiado, Bernardo Haro, representante del PRI, anunció que impugnará la resolución, cuyo fallo dijo, les favorecerán los tribunales electorales porque el dictamen fue mal planteado. Claramente se viola la ley, se malinterpretan las acciones afirmativas. Hay un criterio que no se puede identificar. El por qué interpretan de una manera sospechosa, misteriosa, reclamó. En respuesta, Juan Manuel Martínez, consejero del CEPAC, negó que el organismo autónomo local actúe de manera sospechosa y misteriosa. Además, recalcó que el resolutivo no es bajo un criterio de interpretación, sino de ajuste a los lineamientos del principio de paridad de género vertical. Salvador Covarrías y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.